Buenos días, soy meteoróloga Emma Landeros. Por el día de hoy tenemos temperaturas máximas cerca a los 96 grados. Se puede esperar cielos mayormente soleados y ya después vamos a continuar con condiciones más cálidas cada día. Y desafortunadamente no tenemos mucho en probabilidades de lluvia. Por la mañana un 10%. La mayoría puede esperar condiciones secas y alguna lluvia o tormenta aislada es posible viernes por la mañana. Pero igual la mayoría puede esperar condiciones secas. Eso continuará el fin de semana y el comienzo de la próxima semana hasta que pase un frente frío miércoles que puede traer probabilidades de alguna tormenta. Pero todavía falta unos cuantos días, entonces esto todo puede cambiar. Pero algo es por seguro, estas temperaturas sí van a subir ya a los 100 grados y pueden ser a los 100 grados el domingo. Todavía continuamos con condiciones más húmedas durante los próximos días. Pueden ver 100 grados lunes, martes, miércoles, pero también se va a sentir más como a los 110 grados.